Lo impecable de un movimiento al alza tras tocar el soporte que el euro dólar presentaba en los mínimos de mayo hace que el momento actual sea ideal para intentarlo de nuevo por el lado largo o alcista. Es decir, el soporte que presentaba en los mínimos anuales ha actuado con precisión máxima lo que hace que la ecuación rentabilidad de riesgo sea óptima en este momento por el lado largo o alcista siempre que éste respete en todo momento y en precios de cierre los 1,15. Y como objetivo de subida tenemos la resistencia que presenta los máximos del jueves de la semana pasada en los 1,1851,80. Por encima tendríamos figura de vuelta en doble suelo con proyección mínima teórica de subida hacia los aproximadamente 1,22.